Estamos tomando una gasolinera ahorita, de verdad, y tenemos imágenes. Si podemos pasar algo de las imágenes de lo que está ocurriendo en vivo, también aquí para comentarlo con nuestros invitados. Juan, pues de una vez las vemos. Gracias por darse tiempo para venir. Sé que están complicados ahí con la movilización, pero bueno, es importante también conocer cómo les está afectando el tema de los combustibles. El campo ya venía con muchos problemas. Y otro tema importante, el Tratado de Libre Comercio, que era lo que quieren renegociar, pero para atrás. Creo que eso está interesante. ¿Por qué empezamos, Rubén? Bueno, primeramente agradecerle a usted el favor de su entrevista y de su espacio. Bueno, hoy venimos a León porque solicitamos un espacio con los diputados. Desde la semana pasada lo dimos a conocer en los medios. Y la semana pasada, bueno, lo citamos para la semana pasada, para el viernes 20, en las instalaciones de la Zagarpa. Y desgraciadamente nadie asistió. Ustedes citaron a los diputados. Nosotros citamos formalmente con oficio. De todos los partidos políticos. De todos los partidos políticos. Son 19 diputados y 5 senadores. Únicamente 5 diputados se disculparon, un senador, y los demás no les interesó. Entonces, por eso, aquí en León se concentran alrededor de 7 o 8 diputados. Y venimos precisamente... Entre los federales y los pluris. Bueno, ahí los vemos. Esta es la gente que viene con ustedes, que está tomando una gasolinera. No la estamos tomando en realidad. Lo que queremos es hacer las pruebas de que nos den litros de al litro. Ahí traemos un patrón de medida. Y lo que queremos es evidenciar... No, pues esas hay que hacerlas en todo el estado. Es la idea, precisamente. Nuestro compañero Erasto va... Porque la Profeco nomás no camina. Ah, bueno. Entonces, la gente puede llegar y cargar. Eso no hay problema. No hay ningún problema. Es parte de la... Vamos a pagar nuestra gasolina. Tampoco nos la vamos a robar. Vamos a pagar nuestra gasolina. Vamos con seguridad pública para que no haya ningún altercado por ahí. Es otro problema encima de todo. Encima de la gasolina cara, que también hay ahí defraudación. Ya por parte de los comerciantes. Pero bueno. ¿Cómo vieron las cosas el primero de enero? O sea, ya venían ustedes con muchos asuntos. La energía eléctrica. ¿Cómo les pega este tema? Pues nos pega de varios lados. Primeramente, el diésel es un insumo indispensable para la agricultura. Desde la preparación del suelo hasta la cosecha, se ocupa el diésel para las labores. Pero además, nos acarrea otro problema, que es el aumento en los fletes. Automáticamente, hicimos nosotros un análisis y subió el 15% los fertilizantes, un 15% prácticamente los agroquímicos. Entonces, eso nos incrementa nuestro costo de producción y nos reduce el ingreso o el beneficio para el productor, que de por sí ya era pequeño. Entonces, nosotros lo que estamos buscando, a diferencia de otros sectores, lo venimos manejando, nosotros tenemos la ley de energía para el campo. La ley de energía para el campo mandata al Ejecutivo Federal a darnos precios y tarifas de estímulo en energía eléctrica, combustóleo, diésel y gasolina. Y a la fecha, únicamente se aplica a medias en la energía eléctrica. El diésel nos lo venden al mismo precio que a cualquier ciudadano, violando esta ley. No estoy a favor de que les hayan subido a los demás sectores, pero nosotros contamos con esta herramienta y es por eso que estamos buscando a los diputados para que nos ayuden a hacerla valer. ¿A qué diputados lograron ver hoy? ¿Si los esperaron en sus oficinas? Bueno, solicitamos audiencia. Ahorita de entrada traemos ya al diputado Salim y a la diputada Mayra Enríquez. Ahorita vamos a ir con Bárbara Botelho, vamos a ir con Azul Echeverry. Y traemos aquí la lista con la senadora Pilar. Alejandra Gutiérrez es otra. Alejandra Gutiérrez se disculpó. A todos los que se tomaron la decencia de mandar un oficio donde por motivos de agenda no podían estar, los tenemos en otra lista. Vamos a seguir el proceso con ellos para tener esa reunión. Pero a los que en sí no nos respondieron, estamos yendo a sus casas de gestión. Son estos. Sí, son. Mayra Enríquez, Miguel Salim. Alejandra Noemí. Alejandra Reynoso. Ajá. Pilar, la senadora. Pilar Ortega, senadora. La diputada Azul Echeverry. 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 Y Bárbara Botelho. Son los cinco de León. Pero en el Estado hay más y las acciones continúan. Pero ahorita no lograron ver a ninguno. No, tenemos ya tentativa, bueno, ya tenemos agendado para el próximo jueves a las 10 de la mañana a la diputada Mayra y al diputado Salim. El PAN les va a decir que ellos ya metieron una iniciativa para bajar el impuesto sobre productos y servicios. Y que, bueno, pues que es su esfuerzo. De hecho fue lo que nos contestaron los oficios. Aunque ya ellos votaron a favor del incremento el año pasado, ¿no? Así es. Bueno, pero todo esto, ¿a dónde va a ir esto? Yo creo que, en primer lugar, agradecerte que nos hayas invitado aquí a tus oficinas para que de alguna manera esto se dé más difusión de la lucha que viene haciendo Rubén como coordinador a través del CAP y las organizaciones que están dentro de la misma. Y sobre todo porque nos interesa esta lucha porque el campo está afectado completamente y viene un colapso más de lo que ya está. Es cierto que la ley de energía la votaron los diputados, los senadores y de alguna manera sin medir las circunstancias. Y el paquete fiscal. Y el paquete fiscal, el paquete económico. Entonces de alguna manera nos está perjudicando y nos está afectando completamente y uno de los sectores más sensibles a esta situación es el campo. El campo y el sector rural. Que en realidad con la alza de los energéticos tenemos un problema fuertísimo donde ya el gas, lo decía yo el otro día, que en un tanque de 30 litros ya subió 79, 78 pesos. Entonces, pues ahí se viene una cadenita en todos los insumos para las familias mexicanas. Otra de las situaciones que queríamos hablar con los senadores y con los diputados en el día que los convocamos a una reunión en la Zagarpa era que nos dieran una información adicional. Aparte de que votaran a favor, no que porque eran minoría. Yo creo que aunque sean minoría nunca se dieron cuenta de lo que iba o las repercusiones que iba a haber con esta aprobación de ley. Y esto es lo que está afectando realmente a nosotros. Creo que lo que estamos haciendo nosotros es para que de alguna manera recapaciten y que se pongan a trabajar. ¿Para ustedes no se han sumado a estas movilizaciones que surgieron a partir del 1 de enero interrumpiendo tráfico en carreteras o tomando, bueno, casetas, etcétera? ¿En Salamanca ustedes no tomaron la caseta? No, es que nosotros, antes de hacer eso, la explicación la vimos precisamente en la rueda de prensa de hace dos semanas. Estamos elaborando un plan. Un plan no es, no podemos salir de manera espontánea. A nivel nacional, organizaciones como el CAM, como el Consejo Real de Provención del CAP, ¿qué han planteado? ¿Cómo enfrentar esto? Los compañeros adheridos al Consejo Real Permanente tienen representación nacional. En este caso, CONSUC, además de CCC, UNORCA, UCD, tienen representación nacional y se está haciendo un trabajo paralelo a lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, ahora el tema del Tratado de Libre de Comercio. Yo me acuerdo que se pidió mucho que el campo no fuera incluido en el Tratado de Libre de Comercio, que había una gran asimetría entre la agricultura de nuestros socios comerciales, Canadá y Estados Unidos y México. Pero se metió y afectó. Ahora que Trump plantea renegociar el Tratado de Libre de Comercio, no es una oportunidad para lograr ventajas, incluso, bueno, pues, impedir el uso de productos de otras naciones. No sé, porque también hay exportaciones de productos agrícolas mexicanos a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ha impactado estos 20 años del Tratado de Libre de Comercio? Desafortunadamente, estamos, la balanza no está pareja con este Tratado de Libre de Comercio. Y ahora que el nuevo presidente de Estados Unidos está proponiendo llevar a cabo una modificación del tratado, yo creo que es el momento en que México se ponga las pilas y que nuestros senadores trabajen de alnevenas. En realidad, se requiere, para nosotros como productores mexicanos, se requiere de un marco regulador de las importaciones. Los países que están con México en ese Tratado de Libre de Comercio, como es Canadá y Estados Unidos, ellos sí tienen marco regulador. Pero México no. Y veamos ahorita, en este momento... Que no entró el aguacate... Exactamente. ...de Jalisco. Así es. Pero todo lo que viene y ya entra aquí, si es de buena o mala calidad. Exactamente. No tenemos ese marco regulador. Allí es donde nosotros estamos solicitando precisamente a los diputados y a los senadores que trabajen varias modificaciones de ley. Y que este marco regulador nos dé incluso nosotros, como representantes de las organizaciones y a los productores, una mejor planeación de la agricultura en México. Entonces, sí hay una oportunidad. No todo está malo en esta revisión del Tratado. No lo vemos mal, pero que sí México se ponga las pilas. Ojalá que los senadores, que esto corresponde más a ellos en este momento, sí del deber es trabajar en el favor de los campesinos y productores de México. Otro tema, las políticas hacia el campo. Tenemos una secretaría en Guanajuato de Desarrollo Agroalimentario. Recientemente hubo cambios, la dejó Javier Osadiaga. Y llegó ahí un operador político, parece ser que más bien panista. Ni me acuerdo su nombre. ¿Sí me acuerdo? Pablo Bañuelos. Pablo Bañuelos, sí tiene razón. ¿Está actuando el Estado para apoyar? ¿Tiene herramientas? ¿Tiene margen de maniobra? ¿O es una secretaría burocrática que solo sirve para darle chamba a los cuates? O sea, ¿qué pasa ahí? Yo, sinceramente, me puse a analizar las redes de operación con los programas que vienen ahorita. Y son programas más sociales que los que había antes. Nosotros, de eso lo denunciamos todo el tiempo, cuando estuvo Javier Osadiaga, era imposible tener este tipo de programas, porque básicamente él ve, como piensa un empresario, pero un pequeño productor, un ejidatario, requiere hasta desde la nivelación de las tierras. Lo cual le va a reducir en costos de energía eléctrica, debido a que el agua fluye de mejor manera, en la fertilización, en todo. Entonces, nosotros vemos de buena manera los programas sociales que ha implementado el gobierno del Estado, estas últimas reglas de operación. Sin embargo, hay cosas que hacer. El gobierno del Estado, si usted lo recuerda, en 2014 hubo unas movilizaciones a raíz del sorbo, de los precios del sorbo. De los precios. Tomaron carreteras. Se tomaron carreteras y se logró. Fue un logro entre el gobierno y entre los productores. Se lograron 200 millones de pesos que se iban a distribuir para poner silos. Y esos silos, nosotros estamos exigiendo que se usen de buena manera a favor del productor y que no se conviertan en simples elefantes blancos que beneficien a los bodegueros, coyotes sociales, les llamamos nosotros, porque son supuestos representantes de productores, pero que en realidad están robando la riqueza que el productor genera. ¿Cómo se hace? Pues con un sistema de almacenaje público, que esa era la idea. De hecho, el ingeniero Paulo Bañuelos era el encargado de ese programa y que no perjudica al productor como lo ha sido todo el tiempo. En cuestión de granos, básicamente, que es en las básculas, en las humedades y que préstandole los insumos carísimos con intereses exorbitantes y después a la hora que el productor le vende, pues nada más le dan las obras. Eso hay que vigilarlo y como Consejo Obrador Permanente ya se lo hicimos ver al secretario. El tema de precios de los productos agrícolas. Ya no ha sido tema hace mucho tiempo. Esto está más estable. Por ejemplo, con los cambios, del tipo de cambio. El precio de los granos. Sí, de los granos. Bueno, usted sabe bien que los precios de los granos los pone la Bolsa de Valores de Chicago, no lo ponemos nosotros. Pero yo creemos, como Consejo Obrador Permanente, que hay política pública que puede implementar el Estado. Aunque fracasaron los mecanismos aquellos de los compras consolidadas, ¿no? Por fraudes, según me acuerdo. Ese es el problema. Nosotros estamos proponiendo que estos hilos, el productor pueda dejar su producción ahí, se le financie. O sea, si el 100% vale 10 pesos, al productor automáticamente le den 8 pesos y los otros 2 pesos se quedan ahí. ¿Para qué? Pues para que el productor se meta en la cadena de comercialización. Nosotros tenemos ahí las gráficas de cómo se acaba plena trilla y empieza a subir 100, 200 pesos. Hoy el maíz, a pesar de que como Ford en tiempo de trilla anduvo a 3,300 pesos, hoy el maíz, el precio internacional anda alrededor de los 4,200 pesos. No pasaron dos meses de eso y ya está ese precio. Pero los campesinos vendieron barato y son los intermediarios los que están ganando. Lo tienen que vender barato por el círculo vicioso que existe. El productor cuando llega allá a cosecha, ya llega endeudado. Y entonces al entregar, pues tiene que entregar porque trae los compromisos detrás. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es eso, que capitalicemos al productor. Mediante eso no hay riesgo, estamos dejando nuestro grano ahí. No hay riesgo y eso tiene que fondearse con la banca de desarrollo. El gobierno ha estado, nosotros tenemos algo de conocimiento a nivel nacional y es el único estado que puede implementar esta estrategia por los hilos, por lo que lograron los productores hace dos años. Pero yo recuerdo los escándalos ahí, bueno, pues en Salamanca, ¿no? En Ole Camacho, 400 millones de pesos. ¿Cómo se llamaba la empresa? Ay, carajo, no me acuerdo. No me acuerdo. Este fideicomiso. Y otros que se han formado y que ahora el gobierno está extinguiendo con muchas pérdidas. Sí, yo creo que el gobierno llevó a cabo estas acciones con la estructura esta de instalación de los hilos y creo que es un buen mecanismo. Desafortunadamente no se ha dado en su totalidad porque si vamos y volteamos hacia Salvatierra, quien tiene estos hilos los están rentando y no vienen a beneficiar al sector productivo de lo que es la región de Salvatierra. Y los construyó el gobierno. Y los construyó el gobierno. Y ya sabrás de quién son, porque ni siquiera son de los productores. ¿De quién son? Bueno, pues ahí está el senador. Gerardo Sánchez. Así es. Qué barbaridad. Y de alguna forma son tres hilos ahí, dos bodegas, que esas bodegas fueron construidas con recursos propios de la Secretaría de Agricultura y con la ESDAED. Y la finalidad era de que ayudáramos y coadyuváramos con los productores. ¿Y a Gerardo Sánchez no lo citaron? Pues es el senador del sector. También lo citamos, nada más que... ¿Contestó el oficio, no? No, tampoco contestó y también vamos a ir a manifestarnos ahí. Gerardo Sánchez tiene una particularidad que la vimos en 2015 cuando anduvimos peleando los precios, al aumento del ingreso objetivo. Nosotros como organizaciones fuimos a México, tomamos inclusive gobernación, ahí estuvo, que estaba director de Acerca, Baltasar Hinojosa, que después se hizo diputado y después se fue a la gobernatura de Tamaulipas, aunque la perdió. Pero Baltasar Hinojosa en la reunión que tuvimos en Acerca, bueno, en gobernación, nos dijo, ¿se ocupa aumentar el ingreso objetivo? Sí se ocupa, recursos no hay, ustedes tienen que pelearlo. Y nosotros lo peleamos como organizaciones. Y cuando salió, el primero que salió a decir que él lo había logrado, pues fue Gerardo Sánchez. Entonces, y no dudamos, por eso hoy estamos peleando que regrese el liceo agropecuario y que la gente sepa, no por llevarnos nosotros el mérito, lo estamos peleando. Nosotros somos simplemente la voz de los productores, pero la base es la que va a lograr los cambios. Ahora, si esto está en una ley que no se está cumpliendo, el camino no es también legislativo, no es recurrir, no sé, a amparos o a otro tipo de instrumentos jurídicos. Lo está analizando precisamente en nuestra área jurídica. Ya nos presentaron ahí un proyecto, pero no hubiera enfocado a la ley de energía para el campo. Entonces, tenemos que hacerlo en base a la ley de energía para el campo. ¿Las movilizaciones van a continuar? Sí. ¿En otras partes del Estado? Sí. ¿Sin afectar la vida cotidiana de los ciudadanos? Ese no es nuestro interés, sino que al contrario, que ellos vean que nuestra lucha es limpia, que es hacia donde se requiere, que hay que poner el dedo en la llaga donde se deben de sacar los beneficios para nuestra gente. Yo quiero decirte que también ahí en Salvatierra tomamos las oficinas de la superintendencia, que es lo que veníamos comentando. ¿De Comisión Federal? Exactamente, de la Comisión Federal de Electricidad. Y veníamos comentando con Rubén de que ahorita hay un problema entre la Comisión Nacional del Agua, entre la Secretaría de Agricultura y la Comisión Federal de Electricidad. Si a un productor, por situaciones, le cortaron la luz eléctrica, antes pues nada más se pagaba a lo que se adeudaba y 300 pesos y le reconectaban. Hoy no, hoy se tiene que hacer una revisión electromecánica, que esa te cuesta de 8 mil a 18 mil pesos. ¿La pide de Comisión? Exactamente, la pide de la Comisión y el contrato ahora te cuesta 1,800 pesos. O sea, ahí se van alrededor de 15 mil pesos inmediatamente. Y aparte que la constancia que emite la Comisión Nacional del Agua de que está en proceso la prórroga, no la recibe la Zagarpa, ni la recibe la Comisión Federal de Electricidad. Y ya hemos estado dialogando y solicitando a la Comisión Nacional del Agua que esto debe de cambiar, e incluso que se emitan lo más pronto posible los dictámenes, las resoluciones, para que los campesinos obtengan este beneficio. Están llegando recibos de 40, 50, 80, 120 mil pesos, 165 mil pesos de 4 o 5 hectáreas que están irrigando. Que hace totalmente inviable ya su utilización. Sí, así es. Yo creo que pagando un recibo de 165 mil pesos, pues yo creo que tardarían 10 años para recuperarlo, nada más en eso. Y dejando ociosas superficies agrícolas de muy buena calidad. Sí, ahí le hacíamos el reclamo al señor delegado de que por ahí uno de sus subdelegados le dice a uno de los productores, pues vende las parcelas y págale a la CFE. O sea, no es la solución, ni tampoco es la forma de contestar. Muy bien. Temor de que algunos programas sociales puedan ser usados con fines electorales en el campo. De hecho, nosotros estamos solicitando la audiencia precisamente de Zagarpa, Cedesol y Sedato. ¿Y a nivel estatal? ¿A quién a nivel estatal? Sí, por el gobierno de Estado, por ejemplo. Sí, es lo mismo. Tenemos que blindarlos, esos programas sociales, y nosotros ser más participativos. Y eso invitamos a la sociedad, no únicamente como organizaciones campesinas. También la sociedad civil tiene que ser más participativa, tiene que estar viendo qué hacen nuestros gobernantes, porque si no, pues por eso tenemos el país que tenemos, por falta de participación de la sociedad en general. Muy bien. Tú ha sido diputado, Erasto, ha sido dos veces, ¿verdad? Uno. Una vez nada más. Sí, sí, en la quincuagésima vez de la legislatura. ¿En esa época eras por el PRI? En esa época era por el PRI. ¿Y luego ya te fuiste a otros partidos políticos? Ahora ya me fui a otros partidos políticos. Muy bien, así están las cosas. Porque ahora todos los partidos están muy desprestigiados. Sí, desafortunadamente sí. Pareciera cero. Llega el momento de los candidatos independientes. Pues yo les agradezco mucho que se hayan dado tiempo para venir aquí a platicar de estos problemas. Y estaremos atentos a su movilización. Nos avisan si los litros salen de a litro o no. Claro que sí. Pensamos hacer una... O en cuáles gasolineras sí, en cuáles no. Pasen el tip. Para que su audiencia lo sepa, y usted también, vamos a hacer una prueba de 10 gasolineras. ¿Ahorita en León? Ahorita en León. Únicamente en León. Traemos el patrón de medida, ese es el oficial. Y vamos a hacer una rueda de prensa para decirles cómo salió. Y eso queremos implementarlo... Bueno, se va a implementar como consejera permanente en Celaya, en Salvatierra, sigue el miércoles. Y vamos a seguir con otros municipios. Pero queremos que mediante esta práctica ciudadana, regular esa práctica. Eso sí es noticia. De una manera, Arnoldo, te agradecemos. Pero lo que decía Rubén, lo burocrático de la Profeco. Imagínate, para que pueda ser revisada una gasolinera, primero tenemos que poner la denuncia a México. Y después de México, brindan las indicaciones a quien corresponda y vienen a hacer la revisión. Mientras alguien le avise a la gasolinera que ponga la bomba. Ahorita le platico en esa gasolinera que usted vio. El joven que está encargado nos amenazó con... No es que no pueden. Lo van a hacer, lo vamos a hacer. Ah, entonces voy a pagar la gasolinera para que no... Voy a pagar la planta para que no salga gasolina. Pues tú responsabilidad. ¿Haciéndose delito? Pues lógicamente. Yo si nada debo, nada temo. Bueno, es que eso es lo que da más coraje. Te dan la gasolina a cara y no te dan los litros de alitro. Agradecemos. Muchas gracias. Atentos a esta información. En un rato más, vamos a estar ahí presentes en su rueda de prensa. Muchas gracias a ambos. A Rubén Vázquez, a Erasto Patiño Soto. Dirigentes de Promejoramiento del Agro. El Comité de Promejoramiento del Agro. Y del Congreso Agrario Permanente aquí en Guanajuato. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!